Este es el contestador automático del 468-2532. En este momento no lo puedo atender. Después de la señal deje su mensaje y enseguida lo llamaré. Muchas gracias. Sé que estás ahí, oyendo todo. Sé muy bien que estás ahí, muerto de miedo. Atiende si no quieres que tu mujer se entere. Quien duerme al lado suyo, la clase de hombre que eres. Calla por favor, ahora no puedo. Calla que es peor, te llamo luego. El tiempo se te acaba y tú no has hecho nada. O le hablas ahora mismo, o yo seré quien le habla. Da la cara, ahora no puedo. Da la cara, hablemos luego. Tú me juraste, escúchame, que ya no la amaba. Atiéndeme, o fueron mentiras. No grites de ruego, tan solo paladar. Que hizo más tiempo. ¿A quién serás tú? Compréndeme, a quién engañas. Ni un minuto más. Ya no te espero, ni un minuto más. Ya no te creo. Esto es una locura, así tú no me ayudas. Ya te ayudé bastante, si me quieres, adelante. Da la cara, ahora no puedo. Da la cara, hablemos luego. Tú me juraste, escúchame, que ya no la amaba. Atiéndeme, o fueron mentiras. No grites de ruego, tan solo paladar. Que hizo más tiempo. No grites de ruego, a quién te lastró. Compréndeme, a quién engañas. Pero da la cara, ahora no puedo. Da la cara, hablemos luego. Tú me juraste, escúchame, que ya no la amaba. Atiéndeme, o fueron mentiras. No grites de ruego, tan solo paladar. Que hizo más tiempo. A quién te lastró. Compréndeme. A quién engañas.